Y ya al punto final de este informativo le vamos a poner música, concierto extraordinario en el Teatro Sevillano de la Maestranza para celebrar su 20 aniversario y el de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. La Orquesta Sinfónica, al frente de la cual estaba su director Pedro Halster, interpretó una selección de la Atlántida de Manuel de Falla y también el Carmina Burana de Calor. Pues así en la maestranza nos vamos hoy. Les dejamos de nuevo con toda la información de la boda real británica. Que disfruten del largo fin de semana. Nosotros volvemos el martes con esta Crónica Andalucía. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.